En el video pasado nos habíamos quedado con la aplicación así, si ustedes lo desean o no hicieron la sección anterior y quieren el código fuente, se los dejo en material adjunto, el código antes de iniciar, como lo dije en el video pasado, aunque yo les recomendaría que ustedes lo volvieran a empezar, o sea, si no lo tienen, por favor miren el video anterior y ahora sí vamos a comenzar. Nos vamos a enfocar en este video en crear esta parte de acá, o sea, en crear estos textos en forma vertical, las imágenes, ya mostrar todas estas tarjetas y un carrusel de tarjetas donde ustedes puedan hacer scroll en ellas, entonces comencemos con esta parte, ok, para eso en el homepage, que si lo abrimos, aquí tenemos nuestro custom header que deberíamos de extraerlo en un widget independiente porque muy probablemente este header lo hacemos en varios lugares, pero lo voy a dejar ahí por los momentos, no lo voy a complicar adicional. Abajo de este header va a venir lo que es mi page view o mi card view, así le voy a llamar, entonces para eso aquí abajo voy a crearme un widget nuevo, ese widget todavía no existe, pero lo vamos a escribir de una vez, solo para tener la referencia, justo abajo del header, aquí le van a poner de nombre cards view, ok, cards view, paréntesis, este widget todavía no existe, lo vamos a crear de una vez. Entonces, nos vamos a nuestros widgets, clic derecho, nuevo archivo y este nuevo archivo se va a llamar cards view.dart, enter, ok, ustedes ya saben, un import m, este va a ser un widget nada más, es un stateless por los momentos, stateless widget, se va a llamar cards view y tenemos nuestro método build, ok. Graben los cambios en el cards view y ahora necesitamos importar esto para poderlo trabajar en nuestro homepage, entonces podemos importarlo, ok, lo importamos, miremos, acá está, que aquí está la importación, lo voy a colocar abajo del app bar para que tenga como un sentido, un orden lógico y grabamos los cambios. No vemos nada, pero podríamos cambiar este container por un placeholder, ok, por un placeholder, enter, que tenga un width de unos, bueno, un double punto infinity, todo el ancho posible y un height de, voy a poner unos 400 pixeles, ok, solo para que nosotros podamos observar donde estamos trabajando. Obviamente va a haber que hacer una separación porque esto está quedando muy pegado y también vamos a tener que hacer la parte de las tarjetas, pero lo que quiero es que ustedes se enfoquen en esta parte de acá, eso es lo que vamos a hacer en este video, ok, entonces voy a quitar ese placeholder porque no lo voy a ocupar y voy a comenzar acá creando un container, ok, un container, container, ok, paréntesis, punto y coma, enter. El objetivo de este container es definir el ancho y todo el espacio que va a tener, entonces voy a ponerle un width de double punto, bueno, un double punto infinity, la misma cuestión y un height, pero lo voy a poner de unos 460.0 pixeles, ok, ya lo vamos a ver después. En su child, esto va a ser tentativo porque aquí en este child yo voy a ocupar crearme lo que es el carrusel de las tarjetas, pero para poder hacer el carrusel de las tarjetas necesito una tarjeta primero. Entonces voy a crearme un nuevo stateless widget llamado card, ok, card y no le pasamos ningún argumento, eso lo vamos a hacer después. Entonces este card lo voy a crear, voy a crearme una nueva clase, crear clase card, ok, o simplemente lo hacen manualmente aquí abajo, como ustedes lo deseen, ok, esto va a ser un, bueno, va a extender de un stateless, stateless widget. Ok, aquí me va a pedir el método build, ok, crear missing overrides, ahí está mi build, perfecto. Y ok, entonces esta tarjeta va a ser la encargada de crearse ya una tarjeta de forma independiente. Luego la vamos a duplicar por cuántos ítems nosotros tengamos, entonces ya vamos a llegar a eso. Enfoquémonos en crear una tarjeta. Primero, a mí se me ocurre separar esta tarjeta en dos partes. Si miramos nuevamente la imagen, se me ocurre separar esto como si fuera una parte de la tarjeta y también esto como si fuera otra parte de la tarjeta. O sea, la tarjeta es todo esto, pero quiero separarla en dos partes, este contenedor y luego este otro contenedor, ok, lo quiero hacer en dos partes. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente, ok, entonces voy a quitar este return rule y hagamos un container, paréntesis, ahí disculpen si cometo muchos errores de escritura, pero ustedes no saben cómo estoy sentado, ahorita estoy grabando este video en el piso, pero bueno, container, voy a tener aquí un child, tab, esto va a ser dentro de un stack, porque quiero colocar ítems unos encima de otros. Ustedes ya saben que los stacks tienen su children, dentro del children yo voy a crearme un row. El row, el objetivo del row es tener estos elementos así, un ítem vertical, aquí un widget vertical y la demás parte de la tarjeta, sin contar una separación entre los dos. Entonces, esto es lo que quiero hacer acá. Primero voy a crearme otro stateless widget llamado primera descripción o descripción, voy a ponerle primera, primera descripción, ok. El objetivo de la primera descripción es poner esa barra vertical, coma. Luego voy a crear una separación, un sized, un sized box, que ya lo vamos a ver en breve, cuando lo ocupemos. Esta clase no existe, la voy a volver a crear de la misma manera, que aquí está, simplemente creé la clase. Esto también extiende o extiende de un stless widget, perfecto. Me está marcando el error porque falta el método build, ahí lo tengo, enter. Y sigamos creando mi primera descripción. Recuerden, el objetivo de esta primera descripción es el menú o el texto que yo tengo aquí vertical, ok. Esto es lo que me voy a enfocar en este preciso instante. Ok, entonces empecemos a crear esa descripción. Bueno, empezaré con algo básico, como un row. Luego le vamos a dar vueltas y otras cosas. Vamos a crearnos un row, enter, punto y coma. Este row va a tener su children, enter. Y hagámoslo así rápido, un icon de font awesome icons. Asegúrense de importarlo. Fue una awesome icons, ahí está. Ok, paréntesis. Y bueno, aquí no paréntesis, perdón, punto. Y aquí usamos el wifi. Y vamos a ponerle un size de unos 15 pixeles. Ok, coma. Luego de eso voy a poner el texto, un texto que diga wireless, wireless. No, el primero sería la batería, creo. Primero sería la batería, perdón. Vamos a poner acá, battery, 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 battery full. Aquí vamos a poner 40 guión hour battery. Ok, voy a dejarlo así. Voy a grabar los cambios. Y ahí lo tenemos. Ok, ahí va. Aquí está la batería y el 40 horas, pero sale muy pegado. Entonces es un size box. Size box con un width de unos 10.0 coma. Y bueno, yo tengo el ejercicio ya hecho. Por eso me ayuda bastante a, bueno, no hacer tanto tanteo. O sea, ustedes podrían jugar con los valores. Puede ser 15, puede ser 10. Ustedes jueguen con los valores. Pero voy a acelerar un poco esto. Ok, el texto o text style. Voy a ponerle el font size de unos 12 pixeles. Ok, voy a grabar los cambios solo para que quede más pequeño. Voy a crearme otro size box para hacer una separación entre la batería y el Wi-Fi. Aquí va a ser un width de unos 30.0. Aquí falta una coma. Recuerden que estamos dentro de un children. Otra coma. Y si quieren, cópiense todo esto y lo voy a pegar aquí abajo. Ok. Aquí en vez del battery full voy a poner un Wi-Fi. Siempre 15. Y aquí voy a ponerle wireless. Wireless. Grabo los cambios y ahí tengo los dos elementos. Perfecto. Pero yo no quiero que queden así. Tienen que ser de manera como vertical. Ok. Tienen que ser de esta forma. Entonces para darles vuelta, vámonos aquí al row. Y en el row, control punto o command punto. Y engrapar o envolver, perdón, con un nuevo widget. Ese nuevo widget se va a llamar o es un rotated box. Rotated box. Ese que se encuentra ahí. El rotated box requiere a fuerza el quarter turns. O sea, cuántas vueltas en grados. Ustedes necesitan que esto se gire. Ok. Por ejemplo, si lo pongo en uno y grabo los cambios, queda de la manera como al revés. O sea, no se mira mal. Ustedes lo pueden observar ahí. Tal vez está muy pequeño. Pero ahí está. Pueden jugar con dos. Entonces quedaría como patas arriba. Tres. Y es exactamente lo que yo necesito. No se preocupen por el tamaño. Queda bastante largo o bastante grande porque se está adaptando a las dimensiones que tiene. Pero no se preocupen. Ya lo vamos a arreglar. Bien. A este rotated box también voy a envolverlo en un nuevo widget. De hecho, creo que hay uno que ya es el padding. Bueno, no está. Pero voy a envolverlo con un nuevo widget. Y ese nuevo widget es el padding. Ok. Un padding. El padding con un padding de un edge insets all. Voy a ponerlo así. De unos 10.0. Ok. Para que no quede tan pegado a los bordes y todo quede un poquito mejor. Ok. Eso es básicamente todo lo que yo quería por este lado. Ok. Entonces ya tengo mi primera descripción. Tengo un size box. Y ahora necesito ya empezar a trabajar con lo bueno que es todo esto de acá. Ok. Entonces vamos a comenzar aquí. Crearnos otro nuevo widget o otra parte de la tarjeta. Y ese widget se va a llamar tarjeta descripción. Lo voy a poner de esta manera. Esta clase no existe. Lo voy a copiar y voy a definirla aquí al final. Ok. Class. Tarjeta descripción. Esto extiende de un STLessWidget. Abrese las llaves. Voy a implementar el MissingOverride que falta. Que es ese de aquí. Voy a quitar el todo porque lo voy a crear de una vez. Ok. Entonces comencemos con la descripción de esta tarjeta. El objetivo ya es crear toda la parte azul. La imagen de los bits y todas esas cosas. Así que vamos a comenzar. Lo primero sería definirnos una tarjeta. Que voy a poner aquí una card. Punto y coma. Enter. La card va a tener un Elevation. Voy a ponerle de 8 para que ya tenga su sombra y todo eso. Voy a ponerle el Shape de un RoundedRectangleBorder. Paréntesis. Vamos a definirlo aquí de una vez. El BorderRadius de un BorderRadius circular. Y voy a ponerle de 30. Ok. Enter. Va a tener su Child que va a ser un Clip. Un ClipArmRect. Vamos a ver si lo escribí bien. ClipArmRect. Perfecto. Eso es para cortar los bordes. También podrían usar el Anti-Alias del card. Pero a mí no me funciona muy bien eso. Entonces lo voy a hacer con ClipArmRect. Coloquemos el BorderRadius. Que esto es algo que pide. Y voy a poner exactamente el mismo BorderRadius que definí arriba. BorderRadius. Esto es para que la tarjeta o el contenido de lo que voy a agregar dentro de este ClipArmRect. Siempre quede con los bordes redondeados. Ok. BorderRadius. Perdón. Circular. También de 30. Igual como lo definí arriba. Luego este ClipArmRect tiene su Child. Que voy a bajar un poco para que podamos seguir viendo bien. Dentro del ClipArmRect. Dentro de este Child voy a tener un Container. Container. Enter. Dentro de ese Container va a tener un Width. Y necesito saber el ancho del dispositivo. Para poder hacer unos cálculos. Entonces para sacar el ancho del dispositivo. Siempre dentro del método Build. Perdón. Dentro del Build. Voy a crearme una propiedad. O perdón. Una variable llamada Size. Que va a ser igual a Media Query. Punto Off Context Size. De esta manera obtengo el ancho y alto del dispositivo. Entonces el ancho de mi tarjeta. Va a ser igual al Size.Width. Y solo lo quiero del 55% de la pantalla. O sea. La mitad de la pantalla. Enter. Va a tener un Hide. El Hide se va a ser estático. 340 píxeles. Eso está bien. Enter. Vamos a ponerle el color. Y el color. Voy a ponerle de Colors. Punto. Bueno. Vamos a sacar el color azul de este elemento. Entonces yo tengo un programa que se llama Zip. Ustedes si quieren lo pueden copiar. Bueno. Van a copiar lo que les voy a dar. Les voy a copiarme este color azul. Ok. Ese es el color RGBA. O mejor dicho el hexadecimal. Y para que sea un hexadecimal correcto. Entonces simplemente voy a escribir 0xFF. Que es la transparencia seguido del código hexadecimal. Eso sería básicamente todo por ahí. Pero aquí solo sería color. Sin la S. Ok. Y voy a grabar los cambios. A ver qué tal se ve. Ok. Se ve espantoso. Pero por ahí va. Por ahí va. Todavía tenemos cosas que arreglar. Voy a presionar un Enter. Ya tengo el color. Ahora viene el Child de ese container. Ok. El Child va a tener una columna. Column. Voy a poner un Column. Enter. Ustedes saben que las columnas tienen su Children. Enter. Y vamos a empezar a trabajar con. Bueno. Ya el contenido de la misma tarjeta. Igual. Este texto. La imagen. Todo esto. Ok. Vamos a empezar a trabajar con eso. Empecemos haciendo el texto que se va a colocar de este lado. O sea. El texto. Este texto de acá. Que dice Warriors Royal Blue. Vamos a empezar con ese texto. Entonces. Voy a empezar creándome una columna. Porque son dos textos. Entonces. Dentro de esta columna. Puedo poner otra columna. O. Bueno. Si. Una columna. Va a tener su Children. Y dentro del Children. Va a tener un texto. Que diga. Que decía. Warriors. Entonces. Warriors. Ok. Esto va a tener un Style. Y el Text Style. Paréntesis. Este Text Style. Va a tener un color. De Colors. Colors. White. Pero. Va a tener una transparencia. Entonces. Pongámoslo de 24. El Font Size. Voy a ponerlo de unos 30. Y el Font Weight. De un Font Weight. Punto Bold. Eso sería todo. Terminen con una coma. Aquí al final. Ok. Una coma. Y voy a copiar la línea. Luego dice. Royal Blue. Entonces. Royal Blue. Todo debería estar capitalizado. Pero lo podemos dejar así. Voy a grabar los cambios. Y ahí está el texto. Centrado en la columna. Ok. En la tarjeta. Está bien. Pero tendría que haber varias cosas. Bueno. Como está rotado. Bueno. Girarlo. Perdón. Control. Punto en la columna. Lo vamos a envolver en un nuevo widget. Y ese widget va a ser un Rotated Box. Rotated Box. ¿Está? Ustedes ya saben. Va a tener su Quarter Turns. Voy a ponerlo de 3 también. Grabo los cambios. Y por ahí va tomando forma. Voy a colocar un Size Box aquí arriba. Para hacer una separación. Porque no me gusta que quede tan pegado. Con un Height de unos 25.0 pixeles. Aquí falta una coma. Y ya va quedando. Va quedando mejor. Voy a bajar un poco. Voy a poner una coma. Ok. Ahora lo que sigue es trabajar. No se preocupe por la posición. Ya la voy a arreglar. Es trabajar con esta parte de aquí abajo. En la imagen. Y todo eso. Entonces voy a empezar a trabajar justo abajo del Rotated Box. Siempre dentro de la columna. Comencemos. Voy a poner un Padding. Que haré un widget con un Padding. Enter. Enter. Coloquemos el Child. Que en teoría va a ser el texto que voy a colocar abajo. Pero antes el Padding. Para que no me marque el error. De un Edge Insets All. De unos 10.0. Hacer una separación ahí. Dentro de este Padding. Voy a colocar un Row. Ok. Un Row. Paréntesis. Porque estoy trabajando. O me voy a enfocar en esta parte. Cita de acá. Eso es lo que quiero crear en este momento. Entonces dentro de este Row. Va a tener su Children. El cual es un texto. Que va a tener el nombre de. ¿Qué es lo que dice acá? Bits Studio 3 Wireless. Entonces. Bits Studio 3 Wireless. Va a tener un Style. Pero un Style. Un Style. Que sea un Text Style. Paréntesis. Va a tener un color de. Colors. White. Perfecto. Coma. Phone Weight. Esto está negrita. No. Está normal. Así que. No voy a ocupar esto. Que nada más podemos dejarlo así. Terminen en una coma. Y regresamos acá. Enter. Ahora voy a colocar un icono. Que va a ser el corazón. De un Phone Awesome. Icons. Punto Heart. Ok. Heart. Ahí está. Voy a grabar los cambios. Y es un corazón negro. Color. Colors. Punto White. Perfecto. Pero quedan muy pegados. Podemos agregar la separación con un Spacer. Coma. Y deberían de separarse lo más posible. Excelente. Ya tenemos esa parte. Y. También deberíamos de tener toda la separación posible entre este texto y la parte inferior. Entonces justo después del Rotated Box. Antes del Padding. Voy a colocar otro Spacer. Grabo los cambios. Y ya lo tengo separado totalmente. Ya vamos a arreglar eso para que quede este lado. Ya tranquilos. Ok. Después de este Padding. Vamos a ponerle una coma. Y ahora necesito trabajar con esta parte de aquí abajo. Ok. Muchas maneras de hacer esto. Pero a mí se me ocurre hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear un Row. Ustedes saben que los Rows tienen sus Children. Enter. Y acá voy a poner el Main Axis. Pero antes aquí el Main Axis Alignment. Lo voy a colocar que se alineen al final. Entonces. Main Axis Alignment End. Ok. Para que todos queden alineados aquí al final. Entonces comencemos. Empecemos con el del texto. Este texto que está acá. Es el precio. Entonces. Ese precio lo voy a poner dentro de un Container. Para hacer separaciones y otras cosas. Tener su Child. Que va a ser un texto. Que diga 349.95. Pero necesito el sign molo de dólar. Pero si yo lo pongo así. Sería como una variable. Entonces tengo que escaparlo con una backslash. El Style. Va a tener un Text Style. Paréntesis. Vamos a hacerlo blanco. Color del Colors.White. Coma. También el Font Size. Font Size. No. Pongámosle Font Weight. Primero Font Weight. Voy a poner aquí un Font Weight. Punto Bold. Grabo los cambios. Bien. Se mira bien. Podemos dejarlo así. Perfecto. Enter. Ahora sí viene la interesante. Que sería agregar ese botón rojo. Entonces vamos a hacer esa partecita de acá. Pero antes de terminar esto. A este container voy a ponerle un Width de unos 80. Solo para que tenga un ancho un poquito, bueno, controlable. Ustedes pueden jugar con esos valores y hacer que el diseño quede como ustedes deseen. ¿Ok? Ahora sí. Vamos con la parte de agregar a la bolsa. Entonces aquí va a ser otro container. Paréntesis. Este otro container va a tener un Child Center. Porque quiero que todo el texto esté centrado. Ese Child Center. Ese Center Widget también tiene un Child. Que va a ser el texto que diga Add to Back. O agregar a la bolsa. Coma. Style. Pero con la S minúscula. Un Text Style. Paréntesis. Va a tener su color de Colors.White. Perfecto. Voy a grabar los cambios. Ahí está Add to Back. Como ustedes pueden ver. Y eso sería todo por ese Center Widget. Pero tengo que seguir estilizando este contenedor. Ese contenedor va a tener un Width de unos 120.0 píxeles. Un Height de unos 45.0 píxeles. Que ya va tomando forma. Ustedes podrían hacer esto como deseen. Las dimensiones, calcularlas. Todo lo que ustedes deseen. Yo lo voy a manejar ahí. Ustedes siéntanse libres de modificar esto como quieran. Voy a colocar el Decoration de este Container. Como un Box Decoration. Enter. Va a tener el color de Colors.Red. Ya tenemos eso. Pero si ustedes se fijan. Este botón tiene un borde redondeado en esta esquina. Ya los demás están. Bueno. Ya el efecto está logrado mediante el Clip.Red. Que nosotros colocamos en esa tarjeta. Pero si necesito un borde redondeado en esa esquina. Entonces Border Radius. De un Border Radius Only. Ok. Y aquí vamos a buscar el Top Left. Top Left. De un Radius. Punto Circular. Y van a poner de unos 15. Ok. Eso debería ser el efecto deseado. Ok. Como ustedes lo pueden ver. Y bueno. Básicamente eso es todo por la parte de la tarjeta. Pero nos falta hacer que esto quede separado de este otro texto que tengo ahí. Entonces buscamos nuestra tarjeta. Aquí en el Sizebox. Voy a poner un Width de unos 55.0 pixeles. Grabo los cambios. Y no hizo nada. Ok. Ahora arreglemos estos textos para que aparezcan de este lado. Para que no se me olvide. Buscamos ese. Eso está en una columna. Está en la columna. Entonces a esta columna voy a poner el Main Axis Alignment. Del Main Axis Alignment. Voy a ponerlo End. Para que se alinee al final. Ahí está bien. Y podríamos dejarlo así. Pero también pongamos el Main Axis Size. Y voy a poner el Main Axis Size Max. Ok. Debería de hacer el truco ya. O sea. Verse como yo quiero. Ok. Ahí debería estar bien en varios dispositivos. Bien. Me falta la imagen. Y me falta hacer esa separación. Vamos a ver dónde colocamos la imagen. Recuerden que este es mi stack. Entonces estoy colocando todo dentro de esta tarjeta. Recuerden que todo este espacio es mi tarjeta. Solo que lo estoy haciendo de esta manera. Yo lo que tengo que hacer ahora es evitar de que este texto y mi tarjeta caigan una encima de otra. Y eso es porque están en un stack. Ambos empiezan acá y eso está bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a cortar estos tres elementos. Que van a cortarlos. Y aquí vamos a crearnos un row. Dentro del stack. Ok. Row tiene su children. Ustedes ya saben. Ya son expertos manejando esto. Dentro de este children van a pegar los elementos que yo había creado. Y grabo los cambios. Y eso debería dar el efecto más o menos deseado. Ok. Ahora sí. Dentro de este stack. Yo voy a colocar la imagen que me hace falta. O sea. La imagen del producto. Que debería estar acá. Esas imágenes ustedes las van a poder encontrar en el repositorio. Que también se los voy a dejar en el material adjunto. Pero esas imágenes yo ya las tengo por acá. Vamos a ver. Yo ya las tengo acá. Bits Images. Que se abrió por acá. Entonces yo las voy a tomar. Solo las imágenes. Ustedes van a ver en el material adjunto que solo están las imágenes. Es el enlace a GitHub. Van a tomar estas imágenes. Vamos a abrir la aplicación de Bits. Voy a crear un nuevo directorio llamado Assets. Enter. Y dentro de los Assets voy a colocar las imágenes. Noten que todas las imágenes ya están cortadas. Tienen transparencia. Son PNGs. Y todas son del mismo tamaño. Esto va a ser el truco que yo deseo. Para utilizar un recurso estático. Noten que aquí está la carpeta que yo acabo de crear. Necesito irme al popspec.yaml. Y decirle a mi aplicación de Flutter. Que ahora ya tiene ese recurso estático. Entonces quiten ese comentario. Quiten este otro. Assets. Slash. Y graben los cambios. De esta manera le estoy diciendo a Flutter. Que ahora cuenta con recursos estáticos. Que se encuentran en esta carpeta. Y va a importar todas las imágenes. O todos los archivos que se encuentren directamente. En este directorio de Assets. Ok. Cierro. Comprimo. Y ya puedo trabajar con esas imágenes. Noten los nombres. Black, Red. Black, Blue. Gold, Red. Así le puse yo. Bien. Regresemos a esta parte. En nuestro stack. Necesito colocar una imagen acá. Entonces para eso voy a colocar el Positioned. Que es un widget que se va a encargar de poder colocar de manera estática. O de manera relativa a un stack o un row o una columna. Entonces voy a trabajarlo de esta manera. Va a tener un top de 90. Ustedes van a poder jugar con esto. Un left de 50. Que esas son las dimensiones que yo ya había calculado. Y dentro de Positioned va a tener su child. Voy a colocar un image. Ok. Ese es para cargar una imagen. Image. De un asset image. Porque es una imagen que quiero traer de mis assets. Esto viene de assets. Slash. Y empecemos con el blue. Punto png. Ok. Voy a grabar los cambios. Ahí está bien. Pero se mira muy grande. Entonces podemos poner un width de unos 160.0 pixeles. Y ahí queda perfecto. Ok. Recuerden que este Positioned. Si ustedes comentaran estas líneas. Quedaría en la posición 0.0. Pero por eso les estoy agregando. Para que tenga su valor relativo ahí. Entonces en teoría. Nosotros ya hemos casi terminado la tarjeta. Pero tengo inconveniente. De que este texto sale muy abajo. Entonces buscamos esa descripción. Vamos a ver. Aquí está nuestro row. Ok. Un main axis alignment. Y voy a ponerlo en center. Ok. Y perfecto. Ya tengo mi ubicación central. De este. De esta tarjeta. En teoría. Esto es todo lo que yo necesito. Pero necesito ahora. Poder hacer scroll. Y poder cargar otras tarjetas. Entre otras cosas. Todavía hay un par de cosas. Que yo quiero probar ahí. Entonces. Vamos a ver. Dónde estamos. Estamos acá. Este child ya no va a ser una tarjeta. Lo voy a cambiar. Ya no va a ser una tarjeta común y corriente. Ahora esto se va a llamar un page view. El page view es quien me va a permitir a mí. Poder colocar varios elementos de forma horizontal. Entonces. Este page view va a tener un children. Y aquí en el children puedo poner aquí varias tarjetas. Solo para que miremos cómo funciona. Creo varias tarjetas. Grabo los cambios. Y ya debería de poder hacer este movimiento. Si ustedes lo están corriendo en su dispositivo. Posiblemente se mire mucho mejor. Ok. Pero ahí está. Pero si una persona entrara por primera vez a la aplicación. Podría pensar. Solo hay una imagen. Solo hay un dispositivo. Pero hasta que él intente hacer scroll. Va a ver que hay más. Entonces deberíamos de poder hacer una pequeña modificación en el page view. Puedo poner el controller. Si yo hago el cursor encima. Ustedes van a ver que es de tipo page controller. Puedo definirlo aquí de una vez. Page controller. Aunque lo ideal sería que lo hiciéramos en un stateful widget. Y cancelar el estar escuchando esto. Pero bueno. Ya van a ver. Ya vamos a ver. Pongamos aquí el viewport fraction de 0.8. Y grabemos los cambios. Perfecto. Voy a hacer un hot restart. Para que miren como se ve la aplicación de primera instancia. Ahí se mira bien. Podríamos dejarlo de esa manera. O ustedes jugar con esos valores. Y como ustedes deseen. En teoría nosotros ya terminamos. En teoría. En teoría. Pero yo necesito que esta información venga de algún lugar. O sea. Yo necesito que estos registros vengan de algún lugar. Para poderlos mostrar de forma dinámica. O que ustedes después puedan cargarlos de algún servicio REST. Que ustedes tengan algún servidor. Entonces tengo que hacer eso también. Así que lo vamos a levantar de una vez. Ok. Ahora yo lo que necesito es cargar esta información de algún lugar. Ese lugar va a ser un provider que voy a crear acá. Ok. Ustedes lo van a poder hacer desde otro lugar. Desde HTTP. Algún servicio web. Como ustedes desean. Pero por los momentos quiero manejarlo de esta forma. Entonces si ustedes ven el material adjunto. Yo les estoy dejando este GIST. Con el código necesario para crear el modelo. Y también el código necesario para crear el provider. Ya lo voy a explicar a detalle. No es nada del otro mundo. Pero es mejor tenerlo acá. Todo este código yo lo autogeneré. En mi curso de Florer enseño como construirlo rápidamente. Pero realmente lo único que vamos a utilizar es esto. Ok. Un productos model. Y crear. Bueno. Poder crear instancias de este tipo. Eso es básicamente todo. Entonces vamos a crearnos estos dos archivos. Voy a tocar aquí en RAW. Y esperemos que esto cargue. Ok. Van a copiarse todo este código. Todo este código lo van a copiar. Y vámonos a crear una carpeta en nuestro proyecto. En el source. Llamado models. Enter. Y dentro de models. Clic derecho. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Llamado productos. O producto. Perdón. Model. Punto Dart. Enter. Y aquí lo pegan. Realmente nosotros no vamos a ocupar este método. From JSON. Pero es importante que lo tengamos. Bueno. Podría servirles. Y el to JSON también es otro objeto opcional. Que como yo creé todas estas clases mediante un generador. Esto es algo que usualmente se necesita mucho. Pero nosotros no lo vamos a utilizar. Como les dije. Básicamente con esto estamos más que hechos. Y suficiente. Entonces grabemos los cambios en producto o modelo. Y cerramos. Ahora en los modelos. Perdón. En el source. También voy a crear un nuevo directorio. Directorio. Perdón. Llamado provider. O providers. Porque pueden ser varios. Y en el providers. Voy a crearme un nuevo archivo. Llamado productos. Y un bajo provider. Punto Dart. Enter. Y en ese archivo. Vamos a regresarnos acá. Necesito que copiemos todo lo que dice. En el productos.provider.dart. Voy a tocar aquí. Copiense todo esto. Control A. Comand A. Y lo pegan acá. Déjenme explicar. Qué es lo que tenemos aquí. Veamos. Aquí estamos importando el modelo. De hecho. Ustedes. Borrenlo. Borren esa línea. Y aquí les va a dar un error. Control. Comand. Y lo van a importar de su proyecto. Porque puede ser que tenga un nombre diferente acá. Entonces. Ya con eso lo resolvemos. Ok. Productos. Provider. Extend. Del Change Notifier. Que el Change Notifier. Viene de acá. Y esto me va a permitir a mí notificar a mi aplicación. A lo largo de toda mi aplicación. Si ustedes jamás han visto lo que es el Change Notifier. Aquí en YouTube también. Tengo un video donde explico sobre el Provider. Les voy a dejar el enlace en el material junto. Para que ustedes lo puedan ver. Ver si quieren indagar más en esto. Ok. Lo que estoy creando acá. Es una lista de Producto Model. Que es el Producto Model que acabo de crear. Es una lista con muy corriente. Cuando se crea la primera instancia. O la única instancia de mi Producto Provider. Cargo los productos. Y los productos simplemente son instancias de esa clase. Como ustedes pueden observar. Son seis productos. Ya tienen sus colores. Ya tienen la referencia a la imagen. En el nombre. Y al final estoy agregando en el listado todos los productos. Eso es básicamente todo lo que hace este Provider. Ok. Simplemente tengo una propiedad llamada Productos. Que ya tiene los seis productos cargados. Y mediante este Getter. Yo obtengo los productos. De esta manera. Yo accidentalmente no voy a poder cambiar el valor de los productos. Ok. Simplemente los puedo obtener. Bien. Voy a cerrar todo. Les voy a pedir que abramos nuevamente el Popspec.yaml. Y hay que hacer una importación de algo. Voy a importar un paquete que se llama Provider. Con una R al final. Es Provider. Así como ustedes lo están viendo. Graben los cambios para que esto haga el Flutter Packages Get. Para obtener todo ese paquete. Cierro. Y cerramos acá. Posiblemente ustedes tengan que hacer un Hot Restart. O un Full Restart. Para que todos estos cambios funcionen. Pero aquí yo le acabo de decir. La aplicación está funcionando. Ok. Entonces lo que yo quiero hacer con el uso del Provider. Es que mi instancia del Provider. Este de Productos Provider. El que tiene mis productos. Este disponible a lo largo de todos los widgets de mi aplicación. De una única forma. O sea. Una única instancia. Y para hacer eso. Voy a irme aquí al Main.Dart. Y en el Material App. Voy a envolver todo esto con un nuevo widget. Grab with new widget. Este nuevo widget. Se va a llamar un Multi Provider. El Multi Provider. Me va a permitir a mí tener varios. Por decirlo así. Varios Providers. O sea. Varios servicios. O fuentes de información. Ok. Entonces. Esto no lo encuentra. No me aparece la importación automática. Entonces voy a hacer un Import. De un Package. Y este Package es Provider. Slash. Provider.Dart. Grabamos los cambios. No importa el error. Noten que el Multi Provider. Ahora me está marcando otro tipo de error. Agregar el argumento Providers. Pero voy a presionar Control Z. No me gusta que lo crea ahí. Voy a colocar acá. Providers. Esto es una nueva lista. Enter. Voy a poner aquí. Change. Notifier. Provider. Vamos a ver si lo acepta. Punto. Ok. Parece que sí. Sí. Sí lo aceptó. Y este necesita un Builder. Este Builder no es más que la instancia del contexto. Que es el contexto de mi aplicación. Y me pide la inicialización de mi clase. Y en este caso sería Productos Provider. Productos Provider. Paréntesis. Asegúrense de importar este archivo. Que aquí está importado. Lo voy a colocar aquí abajo. Ok. De esta manera. Para que quede ordenado. Y eso es básicamente toda la configuración del Provider. Ahora yo ya voy a tener una instancia. Una única instancia de Productos Provider. Que voy a poder acceder. Mirando lo que es el Context. Recuerden que si a ustedes esto les está sonando en chino. Les pido que por favor vean ese video. Donde yo explico el Provider. Ok. Es una forma bastante interesante. De mantener el estado de mi aplicación. Manejar la data de mi aplicación. Bastante simple la implementación. Voy a cerrarlo. Ok. Que esta información cargue. En base de la información que yo tengo en ese Provider. Para eso. Voy aquí a Widgets. En el Cards View. Tengo que cambiar esto. Por la información de mi Provider. Si quieren. Podemos quitar. Dejen solo dos. Y graben los cambios. Ustedes van a notar que ahora solo tengo dos elementos acá. Pero ahora tengo que cambiar. En vez de mostrar estas tarjetas. Yo tengo que cargarlo. En base a las tarjetas. O los productos que yo tengo en el Provider. ¿Cómo hago eso? Ok. Necesito obtener la instancia del Productos Provider. Para eso voy a poner aquí Final Productos. Va a ser igual a Provider. Y este Provider hay que importarlo. De Packages Provider. Ok. Vamos a verlo. Está acá. Lo voy a poner de primero. Ahí está. Ok. Y ok. Provider.off. Context. Punto. Y nada más eso. Pero necesito especificar de qué tipo es este producto. Porque esto es muy genérico. Entonces tengo que especificar que es el tipo Productos Provider. Ok. Asegúrense de importar también el Productos Provider. Lo voy a colocar aquí abajo. Ok. Entonces ahora en los productos. Yo voy a tener todos los productos cargados. Si quieren comenten estas líneas. O la borran como ustedes quieran. Pero ahora el Children va a ser diferente. Que noten que aquí es una lista de elementos. Perfectamente. Puedo transformar mi lista de productos que yo tengo acá. En una. Voy a poner aquí Productos Provider. Ok. Puedo transformar esta lista de productos que tengo ahí. En un nuevo listado de widgets de tarjetas. Para eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner aquí Productos. Productos Provider.productos. Ese es el Getter. Punto Map. Y los voy a transformar. Aquí me pide una función. Esta función va a recibir el producto. La voy a pasar por una función de flecha. Y lo que voy a hacer es regresar la tarjeta. Ustedes ya saben. Esta tarjeta que tengo acá. Pero para que funcione. También tengo que transformar este iterable en un punto to list. Ok. Grabo los cambios. Si esto funciona. Deberíamos de tener varias tarjetas acá. Que estos son todos los productos que yo tengo creados. Perfecto. Pero también necesito que dependiendo del valor de cada una de las tarjetas. Pues esto cambie. No todos son azules. No todos tienen ese nombre. Para hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es que en el build de la tarjeta. Voy a ocupar recibir el producto. Entonces voy a ponerlo acá. Card. Punto y coma. Bueno. Hay muchas formas de hacer esto. Voy a recibir acá un producto. Voy a un producto model. Que se va a llamar producto. Prod. Esta es una propiedad de la clase. Asegúrense de importar su producto model. Lo voy a poner ahí abajo. Ok. Perfecto. Entonces regresemos al producto provider. Aquí voy a decir que el dis.producto. Eso es básicamente. Lo que estoy diciendo acá. Es que ahora la tarjeta necesita un producto. Que sea de tipo producto model. Ok. Tiene que ser de ese tipo. Y mediante esta instrucción. Yo automáticamente estoy seteando el primer argumento a este producto. Eso es básicamente todo. Para quitar este error necesito mandar el producto que estoy recibiendo en mi listado de productos del provider. Si yo grabo los cambios van a ver que todo sigue funcionando como antes. Todo está bien. Pero ahora con este producto yo tengo que modificar la descripción. Tengo que modificar la tarjeta. Entonces en estos dos elementos voy a hacer lo mismo. Voy a mandar el producto. Ok. El producto que tengo acá. Ok. Pero me está marcando un error. Porque bueno. Quitemos el de la descripción. Empecemos con el de la primera descripción. Yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que recibirlo acá. Entonces voy a hacer lo mismo. Productos model. Producto model. Producto y coma. Creemos el constructor. Del dis.producto. Perfecto. Y ahora cambiémoslo. Vamos a ver. Aquí donde dice 40. Voy a hacer una interpolación de strings. Y voy a hacer que esto va a ser. Bueno. Voy a decir que es prod.battery. O batería. Grabo los cambios. Y aquí ahora dice 30. Este dice 45. Y las duraciones cambian. Vean 50. 25. Y perfecto. Ok. Ahora con el wireless eso queda igual. Todo lo más queda igual creo. Sí. Todo lo más queda igual. Sigamos con el segundo elemento. Ahora vamos aquí con la. Vamos a mandar el producto. Y hay que hacer lo mismo con el primera descripción. Hay que hacer lo mismo con este. Entonces empecemos. Producto model. Producto model. Se va a llamar producto. Vamos a crear el constructor. Tarjeta de descripción. Dis.producto. Punto y coma. Y ahora ya puedo utilizar este producto. Vamos a ver si no me marca ningún error acá arriba. Perfecto. Ahora ya puedo utilizar este producto. Para cambiar los valores de esta tarjeta. Entonces vamos a ver. El primero es el color. Ya no va a ser este color. Va a ser del producto.color. Grabo los cambios. Y van a notar que automáticamente ya empiezan a cambiar los colores. Ok. Ahora vamos con este texto. Ok. Este texto lo voy a quitar. Viene del producto. Punto título. Creo que se le puse. Y este es el producto. O producto. Perdón. Solo el prod. Punto subtítulo. Ok. Vamos a ver. Aquí está bien. Aquí está bien. Ok. Está bien. El primero sí lo dejo igual. Aquí dice Warders Red. Perfecto. Sigamos viendo. Bits Studio Wireless 3. Este texto no es. Entonces sería producto.nombre. Creo que le puse así. Perfecto. Grabo los cambios. Cambia el nombre. El precio también lo podríamos cambiar. Ok. Creo que le puse un precio diferente. Aquí sería producto.precio. Grabo los cambios. Perfecto. Noten que este está escapado. Porque esto es parte del string. Y este sí ya es para hacer la inyección del string. Esto se queda igual. Solo me queda cambiar la imagen. Esa imagen. Búsquense donde la estamos usando. Aquí está en el build de la tarjeta. Aquí no hay que hacer ninguna importación. Porque ya lo tengo aquí a la mano. Ok. Voy a quitar esto. Bueno. Los assets sí hay que dejarlos. Porque siempre lo voy a leer de los assets. Quiten el blue.png. Y vamos a importar del prod.url. Graban los cambios. Y ya deberíamos de tener todas las tarjetas creadas. Ok. Ya funciona. Y se mira bien. Bueno. Esto es todo lo que quiero hacer en esta segunda parte. De el video de la aplicación de Beats. Todavía nos quedan cosas por hacer. Que aparezcan acá el listado. Que yo pueda manipular el carrito de compras. Ver el carrito de compras. Entre otras cosas. Pero ya tenemos una buena idea. De cómo hacer este tipo de diseños. Y la verdad. Se mira bastante bien. En Android ustedes pueden hacer una separación adicional acá. Porque lo estoy probando en un node. Y quedaba muy pegado. Pero simplemente le agregan una separación. A el app bar. O a nuestro header que tenemos ahí. Y listo. Bueno. Lo dejamos así. Espero que les esté gustando. Por favor no se olviden de darle like. Y suscribirse a mi canal. Esto me ayuda a que yo pueda seguir creando contenidos. Y los veo en el próximo video. Espero que todo esto les haya gustado. Y sobre todo. Que estén aprendiendo bastante de Flutter. Y si pueden tomar mi curso de Flutter. Que también se los dejo en la descripción del video. Esto les va a ayudar a tener una mejor base de Flutter. Sin más. Los veo en el próximo video. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!